Yo me quiero acotar, pero hay una voz que me dice ¡Cincagua! Anda como lo mexicano, ¡Cincagua! Anda como lo mexicano, ¡Cincagua! 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 Cuando te lo matas tengo un bulla de cagata ¿Cuántas veces tú quieres, mami, que ando con la vaca? Mi deporte, tu vaca, sabe que lo colgata Tu gato me quita, la borica y no le mata Ya me apagaron un pulo, cuando aparecen en el barrio, me matan en el barrio, me matan en el barrio, me caquillo Senseja la cabeza rosa, me pongo apsillo No te quiero pedirme lo que no se me mata ¡Cinca! ¡Órale we! ¡Vamos chingat! Vamos chingat! ¡Órale we! ¡Vamos chingat! ¡Órale we! ¡Vamos chingat! ¡Órale we! ¡Vamos chINGat! Anda como lo mexicano waj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!